Que lindas son las mujeres, cuando se van a bañar Claro que si Allá en el chorro del agua, que brota del pedregal Me gusta estarlas espiando, sin dárselos a notar Trepado arriba de un árbol, sintiéndome gabila Quisiera hacer las gotitas, del agua del manantial Y a las muchachas bonitas, refrescan al salpicar Que lindas son las mujeres, muchas quisiera tener Prendidas con alfileres, pa' que me puedan querer Padraros de la arboleda, yo los envidio al volar Porque han de ver las morenas, cuando se van a bañar Que lindas son las mujeres, pa' lo mal del manantial Cuántas volando se mueren, en garras del gabila Quisiera hacer las gotitas, del agua del manantial Que a las muchachas bonitas, refrescan al salpicar Pero para qué van al manantial, hombre Con darse una vueltecita por las playas de Acapulco Creo que en ninguna otra playa he visto trajes tan pequeñitos Casi, casi la desnudez total de una mujer Y se la pasa uno paseando por la playa Haciéndose melguaje, ¿no? Pero volteando así discretamente Tampoco con una mirada así perforadora Porque pues a eso se expone uno Que le digan una grosería Hay que estar despistado ahí, ¿no? Hay que estar despistado ahí echándose un taquito No se puede eso, estar despistado Es que aunque quieras así ver para abajo Pues no, no puedes Pues tienes que hacerlo Pero ya te dije por qué a una mujer le molesta que la vean de manera tan fija Que ya está teniendo ideas perversas, ¿no? No, a una mujer hay que verla de pasadita nada más Fíjate que yo ahora que fuimos me puse mi chor Y a veces me veía alguna mujer ¿Qué? Yo ahora que fui me puse mi chorcito, ¿no? Sí, ¿y qué? Y me fui a la playa a ver si alguna mujer se me quedaba viendo Ah, sí, sí, cómo no Mira, métete al agua y grita Auxilio, socorro, que te estás ahogando Y va un tipo así porfudo Apuesto, requemado por el sol Oliendo aceite de coco todo su cuerpo Y verás qué bien te va a ir Necesitan ir a cicatela y no hay trajes No, 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 pero tampoco Tampoco, sí, por supuesto que hay playas nudistas en este país Pero, cuidado Sí, 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 sí Además de que hay en ese tipo de situación Playas pero muy lejanas No, pues qué chiste tiene verlas encueradas Totalmente Pues algo de misterio debe quedar Algo de curiosidad Escondida, vamos Acuérdate que menos es más Sí Porque En ese aspecto Eso tiene su chiste Pues sí Una comida total así de llenarte Te harta Sí, pero además Yo nunca he ido a una playa de esas Pero quienes han ido Dicen que llega un momento en que ya no te llama la atención Pues no Además, tú crees que puras mujeres guapas hay No, hay mujeres como tú Oye, yo soy guapa ¿Qué te pasa? No, como tú comprenderás Que también hay mujeres ya de edad Mujeres muy gordas Mujeres muy flacas Hay de todo Por eso Acapulco Esa es la gracia ¿No? Acapulco tiene esa riqueza Y claro Es un lugar en donde las mujeres se empeñan en lucir a la última moda Y la última moda son precisamente esos trajes que llaman ¿cómo? ¿Tangas? No, no, ustedes ¿Chiquitangas? No, 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 no ¿Bikinis? No De hilo dental Esto Ah Eso De hilo dental que casi, casi no son trajes Me voy a traer una rayita ahí, ¿no? Como plumita ¿Quién te pregunto? Es que ya ves que va uno allá ¿A quién llevaste? ¿A quién llevaste de tu familia? No Ah, ¿verdad? Mira este Mira qué ventajoso es Si llevas a tu familia, cómprales Pero ya no hay Hilo dental ¿Ya no hay familia? Que le quieren los trajes Tú lleva a los familiares a los que tengas Y les compras su hilo dental y ya Se acabó Para que no estén de curiosos Nada más hablando Sí, de perversos